A ver, a ver. ¿Sabías que este juego está hecho por una desarrolladora argentina? No sabía, me lo mencionó Dragon cuando lo recomendó. Vamos a ver qué onda. ¡Ew! Madison estaba hecho por una desarrolladora argentina y fue el juego de terror del año. Me pareció brutal. Vamos a ver si Tinebris me gusta la mecánica que vimos en videos que combina video con el momento de la acción en 8 bits. Vamos a ver qué pasa. Comenzamos. Hace varias noches que tengo la misma pesadilla. En ella veo a Iván, mi exnovio, siendo atacado y despedazado por seres horribles. ¡A la mierda! No volví a hablar. ¿No puedes levantarte con acidez en vez de soñar y eso? Me voy a hablar con él después de separarnos. Pero estos sueños no me dejan descansar. Los llamé por teléfono para saber si se encuentra bien. No me pude comunicar. Aún tengo la llave de su departamento. Vas a respetar su intimidad y no vas a ir a ver qué le pasó. Eso es lo que haría una persona cuerda. Pero nos vamos a cagar en todo tipo de recomendación. Su departamento está en el tercer piso. Presiona. Ok. Ajá. Sí, me gusta, ¿eh? Necesito dormir más. ¡Oh! Me gusta la mecánica, ¿eh? Sí, es para correr. Ok. Ok. Esto es una demo, ¿recuerda? No, no, lo recuerdo, lo recuerdo. Pero ya me está generando bastante hype. No voy a molestar al señor Steelman. Mejor ir al piso 3. Estoy muy cansada para subir por escaleras. Mejor uso el ascensor. Bueno, bueno. Vamos por el ascensor. Dale. ¿Qué puede salir mal, no? Vivimos juntos acá por un par de años. Hasta que yo me fui. Por un tiempo me costó dejar llamarlo nuestro departamento y pensar en el modo como su departamento. Está bien, muchos años juntos. Su modo pasa lo mismo con la llave que me pesa en el bolsillo. Ya no es nuestra llave, es su llave. Ok, ok. ¿Por qué la guardé todo este tiempo, entonces? Esta vez no me la llevaré de nuevo a su casa. Ok, ok. Es como diciendo, quiero pasar la página del libro, voy a dejar la llave. Estoy decidiendo tomar las mejores decisiones de vida en el momento en donde todo se ve a la mierda. ¿No? Mal timing. Iván, ¿estás ahí? Golpeo, pero no hay respuesta. Iván, ¿estás ahí? Inventario. Ok. ¿Eusana más? Ya puedo entrar. Seguro que está bien. Pensamiento positivo. Vamos, positivo, positivo. Se puede, vamos. Hay comida en el piso. ¿Son pizzas? ¿O torta? Torta exquisita. Algo quisiste hacer ahí, eh. Sigue siendo el típico departamento de dos fanáticos del cine. Ah, son... Son rollos de cine. No puede ser. Bueno, ahora de uno solo. Son postes de películas y festivales de cine. Ok. Debora Film Fest. Sus postes de películas y festivales de cine. Ok. Le sigue a ver un easter egg. Acá guardamos recibos, papeles y cualquier cosa burocrática. ¿Iván? ¿Qué mierda es esa puerta, Iván? Son las datas de películas donde guardaba Débora. El cortometraje que hizo cuando estudiábamos cine. Que sería Débora, en realidad. Están vacías. No sé por qué están tiradas en el suelo. Está rota la tele. Sale sangre de una puerta con un símbolo extraño. Libro sobre química. Siempre le interesó trabajar con la película fílmica y odiaba grabar en video o en digital. Gracias a estos libros pudo firmar y revelar su propio cortometraje. Es algo demasiado complicado para mí como leer chino básico. Oh. Uf, algo huele muy mal. Si está podría la basura, está... ¿El horno? ¿Qué le pasó? ¿Qué? Este es el cortometraje. ¿Quemó la película? ¿Por qué? Este cortometraje es lo que más ama en el mundo. Ok. Es un libro de química con partes subrayadas. El ácido tartárico es uno de los componentes clave para alterar los colores en el revelado. La sangre es otra sustancia rica en hierro. ¿Filmó y reveló una película con sangre? No sé, estoy acá delirando. Está casi vacía. Hay un químico de revelado que necesita refrigeración para conservarse. Recuerdo que era de los más caros. Químico de revelado. ¿Y acá? Ah, la mierda. No, 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 no. ¿Quién está ahí? Hay sangre, hay sangre. No me hagas esto. No me hagas esto. Son estas películas... Están vacías. Ok, ok, ok. Ahí veo una cinta arriba de todo. Muchos libros sobre cine. Varios son míos. ¿Tendré que aprovechar para llevármelos? Eh. Nah. Nah, es el momento. Un momento. Uh. Ok. ¿Qué pasó acá? La puerta del estudio no abre. Parece estrellada con esa sustancia rara. Al menos no es sangre. Parece una especie de cera roja muy dura. ¿Estás ahí dentro, Iván? Tapió las ventanas. ¿Por qué tapió la ventana? Excelente pregunta. ¿Qué es esto en el piso? ¿Qué hace este libro viejo en el suelo? Obtuve el libro antiguo. Solo se puede leer las páginas 1 y 9. Las demás están borroneadas. Es pura palabra esotérica. ¿En qué te metiste, Iván? Libro antiguo. Ajá. Ok. Nada. 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 Ah, la página 1. The Relics. The Relictis. Ya no puedo ni leer. The Relictis. Y la 9. El Desiderium es sellado del mundo exterior por el símbolo de la azufre y por la capa de lápiz fictus. La cual es roja y dura como el diamante. O sea que algo selló en esa habitación. Solo se la puede disolver con auris... ¿Cómo? Auritzatio. Para obtener auritzatio son necesarios los ácidos del tártaro. Tomados por el hierro y bendecidos por la luz del sol. Alto, Flash. Te pegaste, amigo. Ok. Esto es químico revelado. Claramente no lo puedo usar para lo que quiero. Ok. Acá, ¿qué pasó? ¿Hola? Recuerdo que yo siempre quería dormir con la cortina abierta para sentir la luz de la mañana. El no soportar el brillo en la cara. Por eso dormíamos con todo cerrado a oscura. Como dos vampiros. No le vendría mal algo de sol a esta habitación. Sí, eh. Veo, ya te digo, eh. Veo tapeada la ventana. Ah. Está tapeada. La persiana nunca funcionó bien, pero esto ya es una locura. La madera de abajo está floja. Quizás se da suerte si la golpeo con algo pesado. ¿Qué se rompió acá? Son los pedazos de adorno que le regalé Iván. Lo debe haber estrellado contra el suelo. Puse todo mi corazón en este regalo. Que Iván desagradecido de mierda, eh. No contiene nada importante. Hay un vaso vacío. Obtuve vaso. No, no hay nada... No. ¿Y acá en el placar? No contiene nada importante. Ok. No, no. Sé que es el ex, pero no te quemes el bocho. Ok. Vaso con químico. Puse todo el virador en el vaso. No sé para qué. ¿Iván? Está quebrado y hay sangre entre todos los vidrios. Lo habrá roto de un golpe. Nunca fue una persona violenta. Entre el shampoo y las lociones hay algunos químicos de revela. Específicamente los que huelen horrible. Iván los guardaba acá porque no quería contaminar toda la casa. No pienso tocarlos. ¿Por qué me tengo que acercar al baño? No quiero acercarme al baño. No quiero. Yo guardaba mis cosas en este mueble. Ahora está lleno de porquerías. Bueno, más respeto. Tampoco porquería. Bueno, capaz que sí. El líquido revelado, etc. Ahí están los trofeos. Están en el inodoro. Los trofeos que ganó por su cortometraje. Están tirados en el inodoro. ¿No querés agarrar uno? No. Es un objeto pesado. Podría ser copado. Ok. ¿Iván? ¿Cómo? Esa llave inglesa se ve pesada. Quizás me sirve para algo. Ok. ¿Iván? El juego lo está logrando, ¿eh? Me siento un poco incómodo. Iván, voy a ir a tu habitación, Iván. Si estás ahí, decímelo porque te voy a romper la cabeza con la llave inglesa. Ok. Bien, bien, bien. Llave inglesa. Equipar. Bien. Con E. Mantén E. Y luego presiona E. Ok. Los del sol se cuela un poco. Ok. Eso fue todo lo que hice. ¿Puedo abrir con la llave inglesa el armario? Me igual me dijo que no había nada acá. No tiene nada importante. Bueno. Uf. También pone un poco de luz en el pasillo. No, pues acá está la otra. Esto. No, no puedo. No. Este está bastante mejor tapeada. ¿Con el vaso no te deja? A ver, ya te digo. Probamos. ¡Oh! No puedo creer que vaya a usar esta sangre. Parece que está seca. No tengo cómo ponerla en el vaso. ¡Auch! Me corté, ¿no? Qué estúpidas. Me corté con el vidrio. Bueno, supongo que mi propia sangre servirá. Obtuve vaso con químico y sangre. ¡Ah! Gracias. Gracias, Ro. Bien. Bien. Tenemos la sangre. Al final me terminé cortando el dedo. Ok. Y era eso, ¿no? Vaso, químico, sangre y a la puerta. Me puse esto acá. Creo que le falta algo para estar completo. No. Alto. Faltaba algo. Era la nota. La nota. Libro antiguo. limitations. El haltenás. Sí. Los ácidos del tártaro tomamos por el hierro y la luz del sol. La luz del sol. Ahora sí el sol. Bien, bien, bien. Los ácidos del tártaro son los ácidos que conseguimos recién. La luz del sol. Bien, bien, bien. Excelente. A ver, a ver, a ver. Ok. El líquido en el vaso se puso de color rarísimo. Y desprende mucho calor. Obtuve auritzatio. Ok. Bien, bien, bien. Y ahora sí. Vamos a abrir la puerta. ¡Iván! ¡Iván! ¿Qué es eso? Un demonio de ahí adentro. ¡Iván! Ok. La cosa rosa se desoló. Ya puedo entrar. Pero, ¿quiero entrar? Quizás no fueron solo pesadillas. A ver. Como querer, no quiero. Pero bueno, vamos. ¿Qué es esto? Explotó en el piso. Que es combustión espontánea esto. Que se muere y va. Yo me voy. Yo ya me fui. Vi la tele rota y me fui. Llamé a la policía, pero me fui. O sea, la llamaba mientras que corría en dirección opuesta a todo lo que podía ser malo. Encontró remoto la TV. Estaba adherido a la mesa. Ajá. Puedo ver que no tiene batería. Aún así, la TV está rota, así que no sirve para nada. Compré esa planta en el peor momento de nuestra relación. Intentaba ver cómo algo florecía porque nuestra relación estaba muriendo. ¡Ah, la mierda! Actitud positiva. Veo que Iván la dejó morir una vez que me fui. Ajá. ¿Qué es ese ruido? O el vestuario que suena en el contrametraje. Está tirado por todos lados y le faltan cosas. Parece escrito por Iván. No puedo olvidarla. Aunque trate y trate, no puedo olvidar a Julia. Julia. Desde que se fue, no hago más que pensar en ella y sufrir su ausencia. Ellos. Ellos. Me prometieron que me ayudarían a olvidarla. Dicen que el primer paso es descender por el ascensor hacia el piso más bajo. ¿Olvidarme para seguir con su vida? ¿Qué hiciste? ¿Con qué clase de locos te metiste, Iván? Hay algo en el suelo. Obtuvo una vela verde. Ok. Ok. Iván, vos sos esta explosión corpórea que está en el piso. ¿Qué pasó acá? Es una sustancia roja. Esa sustancia roja otra vez. Dura como la piedra. Ahí hay colgadas dos fotos que saqué yo. Imagino que se deshizo de ellas. Está bien. No las quiero de vuelta. ¿Y este cajón? Esta caja guardaba las latas del cortometraje. Está vacía. ¿La compu? En esta computadora trabajaba recién películas para un sitio web prestigioso. Suele ser bastante duro con ellas. La pantalla está rota. Ok. ¿Cómo? Ok. Obtuve el lavendolium. No entiendo. Esta sustancia puede sanarme un poco. Huele raro. No puedo asegurar que esté hecha con cera. ¿Qué pasó acá? ¿La ventana? Ya no está tapeada. Afuera se ve todo negro. ¿En qué momento se hizo de noche? No, no, no. A ver. Está cerrada. Tiene un símbolo grabado. ¿El mismo símbolo que la vela? No. Pero es verde. Capaz que si prendo la vela y se consume... Puedo entrar. Hay dos puertas más. Está abierta la puerta. ¿Quiero entrar? Está cerrada. Tiene un símbolo grabado. ¿Todas están cerradas con el símbolo? Sí. Ok. Nos vamos a tener que ir. Prepárense. ¿Quién abre la puerta? No. No. ¿Julia? ¿Julia? No. No, Julia. Tiene la llave. ¿Qué es eso? ¡Tómatela! ¡Ya me lazo! ¡Ya me lazo! ¡Corre! 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 ¡Me cago en todo! ¿Puedo entrar acá? ¿Qué? Esa cosa era como las criaturas que destrozaban Iván en mis pesadillas. Me quiso matar. Como lo mataban a él. ¿Acaso todo lo que subían fue real? ¿O es que sigo soñando? La pregunta acá es. ¿Esa criatura puede entrar acá? Porque estoy muerto. ¡Au! Ok, ok, ok. No, no, no. Corre, corre, corre. No puedo defenderme. Tengo que correr. Ok, ok. Tómatela. 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 No abre. Está trabada. Me cago en todo. El vecino. El vecino también tiene una... Me cago. Tengo que bajar. Tengo que bajar. ¿Cómo bajo? Ok, ok, ok. Esta pesadilla recién comienza. Gracias por jugar. No, no, no. ¡Me hagas esto! ¡Por Dios! ¡No me hagas esto! Me encanta la combinación de video, o sea, de película con pixel art. Me encantó, ¿eh? Me encantó. Tener Isomnia, me encantó, ¿eh? Épico. Sí, épico. Tener Isomnia, me encantó, ¿eh? 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 ¡Gracias!